Estos son los JBL Club 700BT, unos audífonos en diadema con un diseño bastante cómodo, profesionales, con un buen sonido y por supuesto el día de hoy te estaré contando toda mi experiencia y sus características más importantes. Si te parece como siempre comencemos por hablar de su diseño, en este caso contamos con una línea bastante similar a lo que ya hemos visto en otras propuestas de JBL, tendremos materiales de construcción en plástico, además de que estarán reforzados con unas almohadillas para que la experiencia sea aún más cómoda. Tendrán un peso de 283 gramos, como pueden ver son súper livianos, realmente no te van a cansar ni mucho menos, pero eso sí nos darán la experiencia más cómoda del mercado. De igual forma las almohadillas que son como acolchonadas las puedes cambiar en cualquier momento. Tendremos diferentes botones en la parte de abajo para poder subir, adelantar, cambiar de canción, sincronizar los audífonos, de igual forma tendremos la conexión USB tipo C y una entrada al jack de 3.5 por si le quieres conectar algún auxiliar y no tener nada de latencia. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con un apartado muy importante, la batería, donde te puede entregar hasta 50 horas de reproducción, evidentemente puede cambiar esta cifra dependiendo de lo que estés escuchando, pero sin ningún problema te puede entregar hasta 2 días y un poco más. Con tan solo 2 horas de carga tendrás del 0 al 100% cargado tus audífonos. No es la mejor batería del mercado ni mucho menos, pero no está nada mal. Contaremos con una tecnología ambiental work y talk crew que te permite controlar tu entorno, de forma que puedes hablar sin necesidad de quitarte tus audífonos y escuchar lo que te dicen las personas. Tendrás llamadas prácticamente perfectas ya que cuenta con tecnología de micrófono dual, además de cancelación de ruido ambiental. No tendremos cancelación de ruido activa para la música y demás, pero sí que podremos mejorar muchísimo las llamadas y que se puede enfocar prácticamente todo el sonido en tu voz. Puedes sincronizar cualquier asistente de voz, ya sea el asistente de Google o bien Amazon Alexa. Basta con tan solo tocar el lateral izquierdo, puedes realizar cualquier tarea, desde cambiar de canción, solicitar alguna tarea, un recordatorio y demás. Hablemos ahora del sonido. Quizá lo que ya estabas esperando escuchar. Realmente la calidad es bastante buena, tendrás muy buena presencia de bajos, de igual forma medios y altos, pero se le da mucho hincapié a los bajos. De hecho tiene un botón en la parte derecha para potenciar los bajos al instante y que puedas tener una experiencia aún más completa dependiendo de lo que estés escuchando. Pero en general la calidad es profesional, puedes también percibir diferentes voces, diferentes instrumentos. Realmente te da esta experiencia que no solamente para escuchar un podcast, escuchar tu música favorita, sino también profesional para poder editar algún video, alguna mezcla y demás. Sabemos de antemano que JBL realiza diferentes estudios y cuida muchísimo el audio y en este caso no fue la excepción. Realmente tendrás una experiencia súper súper completa. Los pude probar en diferentes condiciones, tanto en el gimnasio, en lugares con mucho ruido, en un estudio y de cualquier forma la interpretación de audio que tiene es bastante buena, así que la recomiendo muchísimo y si realmente quieres unos audífonos con buenos bajos, aceptables y dignos por el precio, esta puede ser una buena elección. Son compatibles con cualquier marca, ya sea que tengas Android o iOS no va a haber ningún problema y realmente la sincronización es muy sencilla. Como dato adicional, dentro de la caja vas a poder encontrar una pequeña bolsa para guardar tus audífonos, es un valor agregado que realmente se agradece a la marca. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $3,999 pesos mexicanos. Evidentemente puede variar de donde lo compres, pero ese es su precio promedio en su tienda oficial y que bueno, realmente se me hace un precio ni tan caro ni tan barato, creo que está en una parte intermedia, pero que realmente por todas las características que le integran no está nada mal. De hecho, me puse a editar, me puse a jugar con las voces, en el ecualizador paramétrico y noté que realmente están a otro nivel. De verdad, te entregan una calidad bastante buena, considerable por su precio, así que sí o sí debes considerarlos si quieres para escuchar podcast, música, editar videos, también eso de que puedas conectarle alguna auxiliar para tener la mejor calidad y la mejor latencia posible, realmente está increíble. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios, tú que opinas, los comprarías o no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.